Música Lo primero que necesitas para dibujar cabello rizado es un marcador negro de punta fina. Empieza dibujando la cabeza de una mujer. Luego, toma un marcador del color del cabello que quieres dibujar. Desde la cabeza, haz líneas onduladas para algunos de los cabellos. También, puedes hacer algunas líneas con forma de serpentina para simular rizos. Recuerda que el cabello rizado no es muy ordenado. Y esta es básicamente la manera de dibujar cabello rizado. Música